Bienvenidos mis buenos cocineros a su canal Buena Cocina. Hoy con ustedes esta deliciosa torta de maíz esponjosa, sin horno, súper fácil de hacer y delicioso. Vamos a necesitar 150 gramos de harina de maíz, 125 gramos de harina de trigo, 200 gramos de maíz dulce o mazorca desgranada, 60 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar, 2 huevos, 250 mililitros de leche, una cucharadita de sal y una cucharada de polvo de hornear o levadura química. Recuerden que todos los ingredientes se los dejo en cantidades en la descripción abajo. Para empezar vamos a utilizar una olla como esta, que acá se llamó como una cazuela gruesa y le vamos a poner mantequilla y la vamos a poner a calentar a fuego medio. Aparte vamos a listar nuestros ingredientes líquidos en una tacita honda. Ponemos nuestros dos huevos, ponemos la leche, lo batimos con la ayuda de un tenedor bien batido para que no nos queden grumos de huevo. Derretimos la mantequilla que nos quedó de untar la cacerola y la unimos a esta mezcla líquida. Cuando ya está esto bien batido lo vamos a apartar y a ahora preparar nuestros ingredientes sólidos, o sea secos. Ponemos a tamizar la harina de maíz, la harina de trigo, el polvo de hornear y la sal. Lo tamizamos correctamente con nuestras manitos bien, un ratico, en una taza grande. Le vamos a poner el azúcar y los granos de maíz. Y ahí vamos a unir con la ayuda de esta espátula toda esta mesa. Cuando ya vemos que todos los granos están bien untados de harina vamos a poner la mitad de la mezcla de ingredientes líquidos en esta misma taza y vamos a mezclar. Los invito a suscribirse a mi canal y a que hagan estas recetas deliciosas. Acá abajo se pueden suscribir. Unimos todo esto, cuando ya veamos casi unida esta mezcla volvemos a poner el resto de ingredientes líquidos y a mezclar. Para unir bien todo, que nos quede súper homogénea la mezcla, que no se vayan a ver partes espesas y partes líquidas. También los invito a que me sigan en nuestras redes sociales. Buena cocina. Se llaman Instagram, Facebook, TikTok y ahora estoy haciendo un blog. Cuando lo tenga un poquito más desarrollado, se los cuento. Cuando ya tengamos esta mezcla lista vamos a poner toda la mezcla en nuestra olla que está bien caliente. Tiene que sonar como chisporrotear un poquito para que no se nos vaya a quemar. La dejamos cocinar tapada un poquito, pero yo le dejo un espacio abierto al ladito para que salga más la humedad. Después de una hora cocinando a fuego medio, me queda así. Entonces tenemos que hacer la prueba de todas las tortas con un cuchillito en el centro. Lo metemos hasta el fondo y sacamos. Nos debe quedar limpio el cuchillo. Acá no me salió limpio, lo voy a tapar nuevamente. Deje cocinar cinco minutos más. Vuelvo a hacer la prueba en otro sitio que no sea el mismo que ya hice. Y me sale muy limpio. Así que lo bajo de la estufa, lo dejo enfriar un poquito y está lista para servir nuestra torta. Miren esta delicia. Si les parece que está un poquito doradito por debajo, le quitan eso con un cuchillito de sierra, cafecito. Eso cafecito. Se lo quitan con un cuchillo de sierra y a disfrutar. Miren eso. Queda súper deliciosa, se las recomiendo. Me cuentan si la hacen, por favor. Cuídense mucho, quédense mucho y sigan viendo mis videos. Unos besitos para ustedes. Adiós.